Rubén Folguera, estamos escuchando esta mañana o esta tarde ya todas las frases célebres que tenemos anotadas de María Jesús Montero porque prácticamente es la gran protagonista del programa de hoy después de la amenaza de ayer y después de cómo ha doblado la apuesta en el día de hoy y queremos repasar una de las cosas que más sangrantes resultan del supuesto Estado de Derecho en el que vivimos y es la manera en la que Hacienda ejerce su poder prácticamente sin que nadie lo limite y llega hasta el punto en el que como vimos ayer la ministra de Hacienda se atreve a hacer una amenaza a las claras por mucho que luego diga ella que es una premonición. Sí, efectivamente. Buenas tardes Luis Fernando. Como tú bien la llamas Hacienda es la stasi del siglo XXI prácticamente porque como recoge Ignacio Ruiz Jarabo con quien luego hablaremos Hacienda siempre tiene razón, el ciudadano es el que tiene que demostrar su inocencia primero hay que pagar y después ya litigar con ellos las normas tributarias son de hecho de gran complejidad y esto de algún modo repercute negativamente en los ciudadanos porque no se sabe manejar y tampoco tienen tanto tiempo ni recursos para ello y bueno por ejemplo también indica que Hacienda no siempre gana y ahora lo iremos a ver al final y que bueno pues la Fiscalía nunca le lleva la contraria a Hacienda esto también hay que tenerlo siempre en cuenta porque se habla de la división de poderes y de los distintos organismos del Estado pero está claro que al final todos responden a un mismo cuerpo. Pero me gustaría que repasáramos Rubén yo he tocado algunos de los más recientes amenazas abiertas que ha hecho el gobierno con la agencia tributaria quizá una de las más evidentes cuando dijo que Ferrovial bueno que si se marchaba tenían ahí iban a tener a la agencia tributaria encima que mucho cuidadito con lo que hacía que igual le abríamos una inspección cosa que es que directamente no se puede hacer o sea eso es como si a un rival político le dices que le vas a meter a la policía en casa para buscarle a ver si tiene algo ¿no? esas investigaciones prospectivas de las que tanto se habla pero vamos a hacer un repaso un poquito más profundo de cómo ha sido y cómo es esa persecución a los contribuyentes. Bueno si quieres empezamos por Ferrovial por comentarlo brevemente como tú bien indicabas hubo presiones por parte del gobierno y de hecho se dijo que iban a tener que mirar la letra pequeña de la ley para ver si se podía trasladar o no y es más llegaron a enviar una carta a la empresa que luego cuando se supo trataron de escurrir el bulto diciendo no, no era para presionar, era para informarles de que no había problema en que se fueran a Estados Unidos y si quieres pues escuchamos ahora a María Jesús Montero al respecto. Es que estudiada la legislación con detalle no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente si tiene cualquier otro motivo para trasladarse pues sea ese el que impere y no cuestione que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Esta era María Jesús Montero dando explicaciones lo que ha hecho hoy respecto a lo que hizo ayer. Eso es y todo esto en un contexto en el que España de entre 2010 y 2022 se ha convertido en el quinto país desarrollado que más ha aumentado la presión fiscal y bueno pues más allá de los ejemplos que siempre ponemos de la vivienda y demás pues podemos rescatar algunos ejemplos paradigmáticos para que la gente vea hasta dónde llega esta incursión en nuestras vidas del fisco y bueno pues por ejemplo podemos poner como ejemplo el hachazo de Hacienda con la plusvalía para los inmuebles comprados entre 2013 y 2017 también podemos tener en cuenta que Hacienda no tiene límites porque ha llegado a exigir el IVA del 21% por los tuppers de las obras que dan los restaurantes a sus clientes y esto teniendo en cuenta que el IVA aplicable a este sector es del 10% en realidad luego por ejemplo también hemos publicado en Libre Mercado en alguna ocasión que Hacienda hace caja con el impuesto de matriculación y que realmente lo que recauda es algo extraordinario del mismo modo supimos a principios de año que Hacienda ya y esto es cierto que es una transposición de una norma europea está presionando o mejor dicho obligando a las plataformas de venta online tipo Vinted, Wallapop y demás a que den información sobre ciertos usuarios que operan en estas plataformas en este sentido también hay que destacar que Hacienda ha llegado a interrogar o a plantear la posibilidad de interrogar a vecinos a porteros de comunidades incentivar al chivato Eso es, siempre esto al final es lo que dicho esto lo voy a decir con comillas pero es al final lo que llevan las dictaduras en sentido afigurado o no que es a las rencillas personales lo vimos por ejemplo en nuestra historia reciente contemporánea del mismo modo también Hacienda ha planteado la posibilidad de usar inteligencia artificial para rescatar o retomar información de los contribuyentes y en último lugar recientemente hemos sabido que ha decidido el gobierno quitar las ayudas o mejor dicho las rebajas del IVA en los alimentos y esto lo que hace al final es aumentar la recaudación por parte de Hacienda Pero no se quedan aquí los atropellos seguimos teniendo atropellos Sí, por supuesto porque como comentábamos anteriormente Hacienda siempre tiene la razón entonces esto al fin y al cabo nos deja en un lugar de subordinación con respecto a la agencia tributaria y esto es algo que han sufrido pues hemos dicho Ferrovial también tú comentabas anteriormente Xavi Alonso y otros tantos figuras populares como puede ser Iniesta Dani Pedrosa Estos son los que han podido soportar la bota del Estado aguantarles el pulso y tener además la fortuna de ganar Pero claro esto al final ellos se lo pueden permitir porque tienen tiempo y dinero para llevar a cabo todo el proceso Se lo pueden permitir es una manera de hablar efectivamente no pueden no o sea tienen la opción de dar la batalla y a otros muchos aunque se lo puedan permitir dicen mira yo me dejo porque aquí que me voy a dejar 7, 8, 9, 10 años de mi vida de tribunales de papeleo de peleas de un chorreo de dinero espectacular en abogados para que al final me den la razón de que me llevan extorsionando y que a aquellos que me han extorsionado que es la Hacienda Pública Española no les pasa absolutamente nada esto es lo que ha pasado porque hay mucha gente que ha quedado en el camino hay muchos empresarios y autónomos que se han quedado en el camino que han querido hacer lo mismo y no han podido no han tenido músculo para aguantar y han acabado sucumbiendo claro a lo que iba es que estos ejemplos de victorias sobre Hacienda son simplemente son anecdóticos porque al final pues en realidad la mayoría de gente se queda por el camino y lo que ahora que hablan de Ayuso tal y cual no al que está claro que no investigan es a un tal David Sánchez o David Azagra que debe tener múltiples personalidades porque como hemos publicado en libertad digital en septiembre de este año Hacienda llegó a exonerar a este señor de un delito fiscal sin iniciar una investigación siquiera es que claro para todos aquellos que hayan sufrido una inspección fiscal escuchar que la agencia tributaria le piden que investigue a alguien porque no nada no es por una discrepancia en una factura es porque resulta que trabaja para la diputación es decir tiene un empleo público y no tributa porque vive en Portugal en el pueblo de al lado en Portugal porque trabaja la diputación de Badajoz y vive en Portugal esto no ha merecido ni siquiera la apertura de un expediente si la ha exonerado sin investigarlo porque ya sabemos que ahí no hay nada usted que nos escucha y que ha sufrido el poder de Hacienda y el soplido de Hacienda en la nuca cuando se te estremece el corazón porque dices Dios mío que me están pidiendo esto no es justo yo esto no he cometido no he cometido aquí ningún error o si es un error es un error que se puede subsanar porque me están pidiendo esta multa porque me están pidiendo pues que sepan que hay algunos que no les que no les sucede hay algunos a los que no les no les van a entrar temblores porque Hacienda ha decidido que eso no lo investiga ¿cuántos no sé dueños de bares hay en España que han sufrido inspecciones fiscales salvajes que han visto como los los agentes de la agencia tributaria han registrado los cajones de su negocio ¿cuánta gente? esto es lo que está haciendo Hacienda y Hacienda quiero recordar que nos cobra los impuestos de una manera coactiva si usted no pagaba la cárcel y además con penas superiores en muchos casos a aquellos que han cometido asesinatos de solidaridad nada le obligan a usted a pagar impuestos le roban literalmente la mitad de lo que gana si no paga va a la cárcel y con estas condiciones además resulta que lo de la presunción de inocencia del contribuyente es una cosa que viene en un papel pero que el ejercicio no lo demuestra tenemos una recopilación de cuántas veces el Supremo le ha llamado la atención a Hacienda sin que Hacienda les haga caso al Supremo si por ejemplo desde mayo del 18 vamos a empezar esta recopilación fue cuando el Supremo de algún modo quitó la razón a Hacienda con respecto a las revisiones que se hacían del impuesto de transmisiones patrimoniales explicando que la administración debe dejar constancia de por qué inicia la comprobación de los valores esto vamos a aplicarlo de una manera sencilla Hacienda de repente mira la compra venta de una vivienda y ve lo que se ha pagado de impuestos de transmisiones patrimoniales generalmente una revisión que hace dos años después o tres años después de la operación decide que el precio por el que se ha comprado esa casa es muy poco entonces sospecha que ha habido un pago en dinero negro pero en cualquier caso dice que se compró por debajo del precio de mercado y como estima que así fue no tiene ninguna prueba no tiene nada que lo sostenga te envía una carta y te dice que o actualizas el ITP que pagaste al precio que ellos dicen o te meten un expediente sancionador ¿y qué haces tú? pues te llevas las manos a la cabeza pero el problema es que el Supremo Hacienda la agencia tributaria ha dicho que eso no lo puede hacer que para hacer eso tendría que haber llevado a una gente a que comprobara realmente o a que tasara realmente en aquel momento el precio real de la vivienda que se compraba o que se vendía pero que si no tiene esa diligencia practicada no puede venir ahora a tiempo pasado a decidir que el precio que se pagó no era el justo o no era el precio de mercado en aquel momento eso lo ha dicho el Tribunal Supremo y ¿saben qué? que la agencia tributaria continúa haciendo esta práctica la gente ¿por qué no acude a los tribunales? porque solo acudir a los tribunales ya te cuesta más que lo que te están pidiendo con lo cual al final la gente paga algún ejemplo más Rubén y nos vamos con Ignacio Moncada Pues muy rápidamente en octubre del 20 el Supremo advierte de que Hacienda no puede pedir registrar una empresa para ver qué se encuentra Las investigaciones prospectivas es decir que si no tiene una sospecha fundada con pruebas de que puede haber se puede estar cometiendo un delito fiscal no tiene por qué entrar en ninguna esto que lo sepa todo el mundo si de repente viene un inspector fiscal a tu negocio y te dice que quiere entrar sin ningún tipo de prueba sin ninguna orden no puede entrar la ley no le ampara en mayo del 23 el Supremo afirma que la administración tributaria ha de aprobar el valor catastral de un bien para la liquidación de los impuestos en junio de ese año se da otro nuevo golpe a Hacienda por parte del Supremo por obligar al contribuyente a demostrar su inocencia que es lo que hablábamos anteriormente en julio el tribunal el alto tribunal declara que Hacienda no puede exigir que la declaración del IRPF se presente solo de forma electrónica que esto luego bueno han hecho unos chanchullos y al final la han podido meter en octubre también de 2023 el Supremo recuerda a Hacienda que no puede acceder a un ordenador personal sin la orden de un juez que eso es algo que se ha hecho por supuesto en el pasado en junio de ya de este año del 24 Hacienda el Supremo dice que Hacienda no puede no puede dar como fecha de notificación válida aquella que se practica por comparecencia electrónica a la exmujer de un reclamante con la que no convive esto ya sí que es tremendo luego en julio el Supremo prohíbe a Hacienda hacer interrogatorios en los registros domiciliarios que lleva a cabo y también en julio de 2024 el alto tribunal impide a Hacienda examinar sin orden judicial dados informáticos incautados en los registros tremendo esto es solo un aperitivo si ustedes brujulean buscan y rebuscan verán muchas más fallos del Tribunal Supremo contra la agencia tributaria muchos de esos fallos en los que incluso se permite y se adorna el alto tribunal diciendo que es imposible entender en muchas ocasiones la normativa detrás de las actuaciones de la agencia tributaria y que están actuando de una manera bueno pues matonil en términos coloquiales con el contribuyente muchas gracias Rubén por este resumen nos vamos ya con el invitado del día con Ignacio Moncada Ignacio Moncada profesor amigo ¿cómo estás? ¿qué tal Luis Fer? pues encantado de estar aquí como siempre oye este es un tema recurrente en las reuniones en las que tú y yo estamos de vez en cuando ha salido este tema sin remedio pero es que María Jesús Montero nos lo ha puesto en la diana y hemos tenido que rematar nos lo ha puesto votando y hemos tenido que rematar este balón y hablar hoy de un melón terrible que es el de cómo ejerce su poder la agencia tributaria en España el Ministerio de Hacienda llegando al punto como hemos escuchado en el día de ayer de que la propia María Jesús Montero amenaza con publicar los datos en este caso del novio de Ayuso no decía voy a publicar sino los periodistas seguramente en estos días van a tener acceso a más información que nos va a escandalizar a todos la señora Ayuso debe dimitir el señor Feijo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos que surgen y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará Hoy ha dicho que ella no sabía nada que ella solamente hablaba del modus operandi del señor del señor novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Ignacio Moncada ¿cómo ves esta actitud de la de la ministra de Hacienda y cómo ves tú esto que hemos repasado a lo largo de lo que llamamos de programa de esas cantidad de ocasiones en las que Hacienda o en este caso la agencia tributaria ha abusado del contribuyente? Bueno pues Carlos Cuesta en un artículo del Libre Mercado utilizaba un término que era estasi fiscal es decir la agencia tributaria ya no solamente se dedica a asegurarse que recauda pues aproximadamente el 50% de la producción de la renta de los ciudadanos sino que aproximadamente en los últimos tiempos pues se ha ido convirtiendo en una herramienta también de control de la población ¿no? Tiene acceso a muchísima información todo el mundo sabe que uno de los motivos incluso la persona más tranquila por los que puedas no dormir por la noche es porque es por tener Hacienda detrás y además Hacienda lo que hace también o incluso la legislación fiscal cada vez es más enrevesada precisamente también para pillarte con errores con declaraciones que has hecho mal con pues normas que no has seguido porque las desconocidas o porque son ambiguas y entonces eso le da una munición enorme a la agencia tributaria al estado en general para que el ciudadano o aquella persona que se le ponga en el punto de mira pues van a tener munición para dispararle con todo Tenemos la suerte el privilegio Ignacio de contar en el programa de hoy también con alguien que ha dirigido la agencia tributaria y lo ha intentado hacer para el bien y desde luego que así ha sido porque cuando la agencia tributaria se ha dedicado al mal bien que lo ha denunciado hablo nada más y nada menos que del economista y amigo de esta casa Ignacio Ruiz Jarabo Ignacio ¿cómo estás? Muy buenos días pues bien bien sobrecogido por las actuaciones recientes de la ministra de Hacienda porque bueno me sumo a lo que se acaba de decir efectivamente es un arma que está siendo ahora utilizada de forma absolutamente espuria por el actual gobierno Estábamos repasando antes Ignacio Rubén Folguera y yo algunos de los puntos que se recogen en un artículo que publicas en Libertad Digital hace unos meses en el mes de marzo y tenías ocho puntos Hacienda siempre tiene razón el ciudadano es el que tiene que demostrar su inocencia te obligan a pagar primero y luego argumentas normas tributarias de gran complejidad que esto también el Supremo se lo ha echado en cara en varias ocasiones a Hacienda aunque la Agencia Española de Administración Tributaria se equivoque no tiene consecuencias que esta es una de las grandes problemas que hay Hacienda no siempre gana era una de las partes que ponías y ahí está aquellos que han conseguido resistir durante durante años y con mucho de su patrimonio puesto encima de la mesa para poder aguantarles el pulso a Hacienda los intereses y los plazos desiguales en el punto séptimo y el octavo la fiscalía nunca le lleva la contraria Hacienda habría que añadir algún punto más después de lo que estamos viendo el gobierno se arroga el derecho a amenazar al contribuyente con la fuerza el poder y el terror que ejerce la agencia tributaria sin duda y además aparte de consideraciones de carácter ético estas actuaciones últimas a las que te refieres suponen una flagrante quebranto de la legalidad vigente porque el artículo 95 de la ley general tributaria prohíbe a autoridades y a funcionarios evidentemente en el término autoridad hay que incluir a la ministra Montero la utilización de los datos tributarios de los particulares para aquello que no sea la propia gestión de los tributos y evidentemente y ya reincidente en ello la ministra Montero está utilizando los datos fiscales de un particular para fines partidistas y fines de atacar a una rival política por eso digo que éticamente es cuestionable pero legalmente también por lo que dice el artículo 95 de la ley general tributaria Ignacio es que no es solo lo que hemos escuchado en el día de ayer no es solo que de repente María Jesús Montero deslice que se va a filtrar información de las declaraciones de la renta del señor González Amador es que como recordábamos se utilizó a la agencia tributaria como amenaza en el caso de Ferrovial cuando dijo que se iba a Ferrovial María Jesús Montero llegó a decir que se van pues que se anden con cuidado no vayan a recibir una inspección de la agencia tributaria esto yo creo que tampoco lo tiene que sujetar la ley ¿no? Evidentemente no no tiene ninguna cobertura legal posible semejante amenaza pero es que fue más lejos porque dijo incluso que se le iba a negar el derecho a aplicar la exoneración prevista de los beneficios que pudieran surgir como consecuencia de la fusión escisión o actividades de carácter societario que es lo que estaba haciendo Ferrovial ¿no? Y hay que recordar que esa exoneración no solamente está en la legislación española sino que además es consecuencia esta presencia es consecuencia de la transposición de una norma comunitaria es decir la Unión Europea dice hay que facilitar las actuaciones de reorganización societaria y por tanto no se tributará en ningún impuesto cuando se produzca una fusión una absorción etcétera ¿no? Y aquí la ministra Montero no solamente amenazó con una inspección sino con negarle en esa inspección el derecho a esta exoneración ¿no? Aquello fue una actuación lamentable que me consta que ha provocado en la inspección de Hacienda en el cuerpo de inspectores de Hacienda un malestar tremendo ¿no? Porque claro es prejuzgar no solamente es amenazar con una inspección sino prejuzgar cuál va a ser el resultado de esa inspección por tanto un ataque a la independencia funcional de los inspectores de Hacienda pues inadmisible en un Estado de Derecho Luego además Ignacio no sé si estás de acuerdo pero me da la sensación de que la agencia tributaria que luego tiene pues unos funcionarios que serán perfectamente competentes pero sus jefes como ya nos decía Hayek pues a veces los peores llegan a la cabeza en política ¿no? Y utilizan todos esos resortes como ya estamos viendo con el actual gobierno con muchos otros resortes del Estado para intentar sujetarse al poder y una de las cosas que vemos es que se utiliza para perseguir a personalidades famosas ¿no? a futbolistas hemos visto con youtubers que anunciaban que se iban a Andorra ¿en qué medida consideras que al final aunque tengan o no razón por el prestigio de esas personas van a tratar de llegar a un acuerdo sin que se llegue a una condena? Bueno primero la utilización de personajes famosos para intentar con ello amedrentar al conjunto de los contribuyentes no es una táctica nueva de los gobiernos socialistas ya lo hizo en la etapa hace ya unos cuantos años ya se hizo con Lola Flores o con Pedro Ruiz ¿no? y ahora en la actualidad pues se hace efectivamente con otros famosos que son deportistas artistas o youtubers como bien dice ¿no? se les ha acusado por la boca del presidente del gobierno de forma reiterada de a estos últimos de antipatriotas por expatriarse fiscalmente buscando buscando países con normativas tributarias más moderadas y por tanto más inteligentes ¿no? este término de antipatriota el presidente del gobierno ha dejado de utilizarlo cuando se ha sabido públicamente que según él sería un antipatriota su propio hermano ¿no? pero insisto efectivamente esta utilización viene de antiguo y está en el ADN socialista a lo que se ve ¿no? y luego respecto a llegar a un acuerdo vamos a ver como dicen los argentinos cuando vas a un juicio nadie tiene la vacatada y por tanto es lógico razonable y entendible que haya algunos de estos perseguidos por la agencia tributaria que antes de llegar al juicio y por no tener la vacatada prefieran un acuerdo extrajudicial en el cual la agencia tributaria rebaja sus pretensiones y ellos aceptan las nuevas pretensiones que pide la agencia tributaria para llegar a este acuerdo y esto es importante por un tema de actualidad para llegar a este acuerdo es un requisito procedimental inevitable que el particular reconozca que ha cometido un ilícito tributario si no no cabe el acuerdo porque el acuerdo siempre va a proponer o va a consistir en el pago de una cantidad que se supone indebidamente no pagada anteriormente este reconocimiento que es obligado por cuestiones de procedimiento y no más desde luego no es una confesión de culpa no es una confesión de que se haya cometido no es una confesión en sentido estricto de haber cometido el ilícito que la agencia le acusa sino insisto es un requisito obligatorio y por qué cuento esta historia por el uso espurio que se está haciendo de nuevo desde el gobierno del documento del correo enviado por el abogado Alberto González Amador para cumplimentar ese requisito en un pacto que ya estaba realizado pero no formalizado y para que se pudiera formalizar tenía que enviar este documento se está utilizando de forma espuria este documento y además hay una cuestión todavía más seria y es que probablemente aquí estamos ante un engaño porque qué contribuyente reconoce que ha cometido un ilícito si no es porque se ha llegado al pacto extrajudicial que se está comentando luego por tanto el pacto existía y sin embargo después de hacerle reconocer en ese procedimiento en ese requisito procedimental que había cometido un ilícito se rompe el pacto se rompe el pacto ¿para qué? para explotar políticamente la situación con lo cual aquí ha habido un auténtico engaño estafa como queramos llamarle a un contribuyente un dato más que avala las malas artes por no decir otra cosa más fuerte que se está utilizando de la agencia tributaria en esta faceta de ser un instrumento político a servicio del gobierno Ignacio Ruiz Jarabo por esa claridad con la que hablas y por el conocimiento de todas aquellas materias que tienen que ver con todo lo que estamos conociendo estos días merecía la pena hablar contigo yo te agradezco muchísimo si me permites una última reflexión ese acoso inclemente de la agencia tributaria sobre el conjunto de los contribuyentes tiene alguna excepción y hay una muy conocida recientemente que es un contribuyente se llama Sánchez Pérez Castejón es decir si sus dos apellidos coinciden con los del presidente del gobierno entonces ese acoso inclemente se convierte en una connivencia culpable para intentar tapar los ilícitos de un contribuyente que se llama igual que el presidente del gobierno muy buena puntualización Ignacio muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y por tu claridad y por tu análisis a vosotros como siempre un fuerte abrazo Ignacio en este caso Moncada Ignacio Ruiz Jarabo Ignacio Moncada da gusto escuchar a Ruiz Jarabo como especialista y por el conocimiento que tiene la profundidad de conocimiento que tiene sobre esto y no sé si quieres añadir algo más bueno realmente es una maravilla escuchar a Ignacio porque lo ha vivido y además con la claridad con lo que lo cuenta con digamos de la forma tan descarnada pues realmente te puedes hacer una idea perfectamente de la clase de monstruo en la que se está convirtiendo la agencia tributaria como instrumento del Estado para facilitar o mantener a los políticos actuales en el poder y al servicio de su poder luego hablábamos ayer creo que era ayer o antes de ayer en el programa de los efectos invisibles que tenían determinados usos y costumbres determinadas acciones determinadas políticas muchas veces subidas de impuestos las valoramos en función de la actividad que pueden destruir de manera directa pero no miramos todos aquellos negocios toda aquella actividad todos aquellos contratos que se hubieran podido crear en caso de que esa decisión no se hubiera tomado son los efectos invisibles que en muchas ocasiones bueno pues no entran en el análisis el hecho de que España se haya convertido en un infierno fiscal en el que como nos contaba Ruiz Jarabo la agencia tributaria es el principal elemento de terror son las SS en este caso la Stasi porque es el gran hermano que todo lo ve parece más la Stasi porque la Stasi vigilaba absolutamente a todo el mundo en la Alemania oriental y escuchaba las conversaciones directamente en la casa parece que efectivamente Hacienda nos vigila todos nuestros movimientos para ver en qué momento cometemos un error y ahí meternos a cuchillo todo el peso de esa fuerza coercitiva que tiene pero claro este estado en el que nos hemos convertido este ejercicio de terror fiscal que comete o con el que nos fuerza la Agencia Tributaria Española el Ministerio de Hacienda tiene efectos a mayores y es el desincentivar la llegada de nuevas inversiones nadie quiere venir a un sitio donde te vigilan hasta hasta dentro hasta prácticamente tu casa absolutamente es decir ya una fiscalidad alta unos impuestos altos destruyen cantidad de negocios cantidad de riqueza que no se ha podido crear por culpa de esos impuestos y por ejemplo el informe que comentabais ayer del Instituto Juan de Mariana sobre la fiscalidad está diciendo que se está destruyendo o sea que se podría recaudar más con impuestos más bajos simplemente por la cantidad de actividad que se destruye por los actuales tipos impositivos pero ya es mucho peor encima pues crear ese régimen de terror en el que ya pues no solamente si puede ser más o menos rentable tu negocio o si te dan los números sino ya pues el pasarlo mal desde un punto de vista personal y pues la gente normal pues por eso no está dispuesto a pasar ¿no? Desde luego que sí Ignacio Moncada te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros una semana más y te espero aquí dentro de muy poquito y muchas gracias por venir además en persona porque así la gente que nos sigue en YouTube pues te puede ver y eso siempre se agrada un placer Un placer Ignacio muchas gracias Un placer Ignacio Un placer Ignacio